Hola que tal amigos, el saludo es la línea de los dinos Y ahora nos vamos a presentar el mejor video de los 9 Music Awards aquí en el canal de los videos Este video habla correcta Pero voy a decir, órale órale primo Aquí en el canal de los Ahora nos vamos a presentar el mejor video aquí de los 9 Music Awards Ahora nos vamos a presentar el mejor video aquí de los 9 Music Awards Hola que tal amigos, el saludo es la línea de los dinos Y ahora nos vamos a presentar el mejor video Hola que tal, el saludo es la línea de los dinos Y ahora nos vamos a presentar el mejor Hola que tal amigos, el saludo es la línea de los dinos Y ahora nos vamos a presentar el mejor video de los 9 Music Awards aquí en el canal de los videos El video es la carcacha